5ScoobyDoo.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos, por favor. ScoobyDoo es una serie animada estadounidense, donde tiene como protagonistas principales a cuatro adolescentes con diferentes personalidades, pero que juntos hacen un gran equipo, además de contar con el apoyo de un enorme perro de raza gran danés, llamado igual que la serie, ScoobyDoo, los cuales viajan a lo largo del mundo en una camioneta que cariñosamente bautizaron como la máquina del misterio. Y van de un lugar a otro resolviendo misterios misteriosos, relacionados con fantasmas y otras fuerzas sobrenaturales, desde que se lanzó su primer episodio, el travieso y distraído perro Scooby, se ganó el cariño de grandes y chicos. Es por eso que hoy veremos 5 ScoobyDoo.exe captados en cámara. Número 5. Una vez más las cámaras de seguridad nos traen unas increíbles imágenes, pues en un hotel en la ciudad de Cancún en México, los huéspedes se empezaron a quejar por fuertes ruidos, además algunos de ellos aseguraban que fueron víctimas de las travesuras de un enorme perro, es así como el personal de seguridad de ese lugar decide revisar las cámaras de vigilancia, ya que en ese hotel no estaba permitido el ingreso de mascotas. Cuando de pronto se dan cuenta que todo el tiempo tuvieron en sus instalaciones a los personajes de la famosa serie de ScoobyDoo, haciendo de las suyas por todo el hotel. Número 4. Mientras un joven se encontraba realizando sus tareas universitarias en su computadora, muy concentrado y empeñado en convertirse en el mejor estudiante de su universidad, de pronto escucha unos sonidos muy extraños que perturban su tranquilidad y concentración, estos ruidos provenían de la parte trasera de su patio. Pensando que se trataba de algún animal salvaje, decide instalar una jaula para poder capturarlo, y así este animal no dañe sus hermosas plantas, una vez terminada la trampa se fue a descansar y al día siguiente se levantó muy temprano, para ver si por fin había atrapado algo. Pero se llevó el susto de su vida, pues en la jaula encontró al mismísimo ScoobyDoo, en la vida real, el joven se quedó sin palabras ya que no podía creer lo que estaba viendo. Voy a tie a loop right over here. Just like that. Oh my god. Guys, we actually got him. I can't believe this. Like the trap that we set up last night actually worked. And apparently... This is ScoobyDoo from the new Scoob movie. Like I wonder what ScoobyDoo is even doing out here in our yard. Número 3. En el país de Rusia, una joven estudiante de intercambio, afirma que sus compañeros de habitación son los verdaderos personajes de la serie animada ScoobyDoo, en la vida real, incluyendo al mejor amigo de Chucky. Sí, estamos hablando del travieso Scooby. Y aunque sus nuevos amigos le pidieron que guarde el secreto, al parecer la joven no pudo contener las ganas de contarle al mundo entero que tiene la suerte de convivir con estos personajes y para que todos le puedan creer estuvo grabando a Vilma, Fred, Daphne, Chucky y al adorable Scooby en su rutina diaria. Dime, ¿crees que esta jovencita es una verdadera amiga o en realidad solo se está aprovechando de estos personajes tan famosos? Dime, ¿qué es lo que hacemos? Dime, ¿crees que este? Dime, ¿crees que esta jovencita es una verdadera? Dime, ¿crees que esta? Dime, de mi cabana es una verdadera? Es otra misma. ¿Estás lo que? Número 2. En una transitada calle de Nueva York, una joven amante de los animales y mamá de un hermosísimo hijo perruno, se encontraba paseando a su amada mascota cuando deciden detenerse para disfrutar de un delicioso helado. Y justo ahí en medio de la calle se encuentra con el famoso y popular Chaggy, junto a su fiel compañero de aventuras, el mismísimo Scooby-Doo, muy emocionada, se acerca a conversar con los personajes quienes todo el tiempo se comportaron muy amables. Bartolito se pregunta, ¿por qué no me pasan estas cosas? ¿Será acaso que me persigue la desgracia? Número 1. Estoy completamente seguro que tú, y tú, y obviamente todos los que ven los videos de Bartolito, conocen esta minivan, pues es nada más y nada menos que la famosa máquina del misterio, y es que una joven se encontraba rumbo a su trabajo y reconoció a la famosa camioneta que estaba estacionada fuera de un restaurante y como era una súper fanática de esta serie, decidió tomarse una foto para el recuerdo. Pero para su buena suerte, del restaurante salieron todos los personajes de la famosa serie y ella junto a su compañera de trabajo aprovecharon en tomarse todas las fotos que quisieron. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, que Bartolito es bacán. ¡Suscríbete al canal! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.